A la 1 y 22 minutos de la madrugada de este 15 de agosto nació Gerard Alejandro Vargas, el primer bebé que recibieron los médicos este día de las madres en el hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Muy bien, muy contenta. De hecho, venimos de Golfito y no pudimos traer ropa, entonces por dicha nos ayudaron bastante con eso, muchas gracias. Y me costó bastante a lo último, así me dolió un poco. ¿Y cómo es de Golfito aquí en Pérez Celedón? Es que allá no había ginecólogo, entonces me tuvieron que mandar para acá en ambulancia ayer. Llegué a las 4 de la tarde, pero gracias a Jehová todo está muy bien. ¿Y el bebé cómo está? Está saludable. Su madre, Evelyn, es primeriza y fue una de las beneficiadas con los regalos que llevaron las damas del Cruz de Leones al área de maternidad. Animaría a que estudien la Biblia para que sigan adelante con el bebé y que los guíen por un buen camino, ¿verdad? Jehová da vida eterna y que vamos a creer mejor que buena salud y vida eterna para nuestros bebés, ¿verdad? Entonces, que se pongan de parte de Jehová. Al igual que esta mamá, quienes estaban en este lugar se mostraron muy contentas por tener a sus hijos y además recibir regalos. Es mi tercera vez. ¿Y cómo recibió la sorpresa? El Cruz de Leones hoy con estos regalitos. Bien, muy agradecida. ¿En alguna otra oportunidad has estado aquí para un 15 de agosto o no? No, no. Hasta hoy me tocó. ¿Cómo se llaman sus chiquitos? Tengo una de 11 años que se llama Caroline y un bebé de año y nueve meses que se llama Merlin Alejandro. Y este, ¿qué van a ser? No sé cuándo, tal vez hoy en la noche, no sé. ¿Y este cómo se va a llamar? Este, quiero ponerle Maximiliano. Sí, la primera vez. ¿Y cómo se siente hoy con la sorpresa que le trajo el Cruz de Leones? Bien, contenta. ¿Y cómo se llama el bebé? Amaya. Amaya. ¿Y cómo le fue la labor? ¿Cómo se siente hoy festejando el Día de la Madre con bebé? Primero me costó mucho, pero bien, gracias. Esta entrega de regalos es una tradición que cada 15 de agosto llevan a cabo las damas del club. Las damas del Club de Leones acostumbramos a recaudar regalitos para llevarle el Día de la Madre aquí al hospital, a las mujeres que en este día reciben sus bebés que nacen. Hacemos esto por más de 40 años, el propio día, el Día de la Madre. Entregamos esos regalitos, especialmente hacemos grupos de regalos para los diferentes tipos de madres y siempre les traemos un presentito a cada una también. En esta ocasión llevaron presentes para los bebés de 30 mamás. Ya se cuenta con bastante experiencia en este tipo de actividad, entonces tenemos grupos de compañeras que coordinan y con el hospital tenemos que nos informan y así alistamos la cantidad de regalos de todas las madres que en este día reciben su bebé y las que están prontas también, porque le damos regalos a las que también no han nacido sus criaturitas. En la organización agradecen por el apoyo que recibieron y esperan venir el próximo 15 de agosto al hospital.